El Señor sube a los cielos, pero nos hace a nosotros continuadores de su misión. No nos deja huérfanos porque nos envía el Espíritu Santo, quien nos guiará, quien nos hará recordar todo lo que el Señor ha enseñado. Y por eso que la ascensión del Señor es tener la madurez como iglesia y también como pueblo, de no ensimismar el Evangelio, sino de darlo a conocer a los demás. Así decía Santo Tomás de Aquino, contemplata alistradere, contemplar y transmitir lo contemplado. Bueno, hemos contemplado el misterio de Dios, pues ahora hay que darlo a conocer. Pero nadie da lo que no conoce y por ello hay que enamorarse de Dios, enamorarse de Jesús. Y en ese trayecto de enamorarse del Señor, de enamorarse de Jesús, el Señor va transformando el corazón nuestro y nos va a dar los medios suficientes para luchar frente a las adversidades. Hermanos, celebramos la fiesta de la ascensión del Señor, que es una fiesta, diría yo, contradictoria. Por un lado, quisiéramos que el Maestro esté siempre con nosotros. Y por otro lado, como Él mismo nos lo dijo, que era necesario que se fuese al Padre para así enviarnos su Espíritu Santo. E iniciar lo que podíamos llamar el tiempo de la Iglesia, es decir, de nosotros, de su pueblo, que intentamos continuar su obra con nuestro frágil testimonio. Así, el último párrafo del Evangelio que acabamos de escuchar de Mateo, que es precisamente lo que acabamos de leer, no es el final de la historia de la vida de Jesús, sino que es el inicio de otro momento histórico, que de un modo distinto, Él, nuestro Maestro, sigue presente. Si recordamos, el texto nos dijo, Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Lo vieron, pero algunos dudaron. Esa es la realidad de nuestra querida Iglesia. Jesús eligió doce, pero ya no lo eran. Solo habían once. La Iglesia, desde sus inicios, es una comunidad herida desde su interior. Señor, quienes la conformamos, sabemos que hay fe, sabemos que hay amor dentro de la Iglesia, sabemos que hay belleza dentro de la Iglesia, hay santidad, pero también hay pecado. Y esa es nuestra realidad. Hoy se habla mucho de una Iglesia en crisis. Es verdad, en distintos lugares del mundo nuestra Iglesia está atravesando por una profunda crisis. Pero debemos comprender que la Iglesia nació en crisis en la que uno de sus miembros, un apóstol, nada menos, entregó a su Maestro por unas cuantas monedas de plata. Esta comunidad herida, amaba a Jesús. Sin embargo, nos dice el Evangelio que algunos, aún viéndolo, viéndolo resucitado, dudaban de Él. Hermanos, nuestra Iglesia nace con la duda honesta de los discípulos. La duda que los hacía sentir frágiles y necesitados de Dios. Esa es la duda honrada, como de un enamorado, que quiere construir un futuro junto a quien ama, pero precisamente por ser un futuro, no sabe si lo logrará, pero sin embargo, da ese salto de amor. Y se lanza esa aventura de amar. No debemos temer frente a la duda, a la duda honesta. Esto nos permite dar a Dios el lugar que le corresponde precisamente la de ser Dios, donde se funda la verdad. Y al mismo tiempo, nos permite a nosotros ocupar nuestro lugar, la de creyentes enamorados de Jesús. Pero no sabemos, y nos reconocemos al mismo tiempo, que somos criaturas frágiles, débiles. Y hay de aquellos que se sienten seguros en sus certezas. Estos, en vez de salir en búsqueda de la verdad, se atrincheran, encerrándose en lo que ellos llaman que creen en Dios. Y uno dice, sí, creen en Dios. No tengamos miedo. No tengamos miedo a la duda honesta, aquella que nace del amor. En cambio, huyamos de las certezas que nacen, del orgullo, de las ideologías que lavan el cerebro y se imponen, y de la rigidez. La duda honesta nos ayuda a confiar y a pedirle a Dios que nos fomente la fe. Que es verdad, que a veces nos desanimamos, que a veces queremos tirar la toalla, que a veces nos amilanamos frente a un problema, frente a un peligro que nos amenaza. Sin embargo, habrá que pedirle al Señor, en esos momentos, que aumente nuestra fe. Una iglesia en crisis y con dudas honestas, no es motivo de desesperanza, sino todo lo contrario. Jesús no se desdice, sino que hablando, porque habiendo padecido la atracción de uno de los suyos, la negación del otro y la huida de muchos, confíe en ellos y los confirme en su misión. Los invita, como dice el Evangelio, a ir a Galilea al lugar del primer amor, al lugar donde los había llamado, los hace subir al monte, al lugar donde todavía resonaba aquel eco de aquellas maravillosas bienaventuranzas, para que descubrieran que la misión que le daría, no se base en su fuerza, no se base en sus perfecciones, sino en el amor, en ese amor de Dios que los había elegido, para que ellos pudiesen también amar. ¿Cuánta razón tenían aquellos dos hombres que hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vestido de blanco, los ángeles, que al final de la primera lectura le dicen, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Hermanos, no nos queremos impávidos, quietos, sino que el Señor nos invita a trabajar, a trabajar por el reino. Esa es nuestra misión. El cristianismo se haría aquí en la tierra, pero anhelando el cielo. Sí, pero amando aquí, construyendo con todas nuestras tranquilidades el reino de Dios. Dios, hay tanto bien por hacer acá. Son muchos los que necesitan una palabra de fe, un gesto de amor, un poco de empatía, de consuelo, y una ayuda para sus problemas. ¿Cuánto necesita aquella madre que los hijos no escuchan? O aquellos hijos que no se han escuchado por los padres. ¿Cuánto necesita aquel anciano que ve relegado en un rincón sin que nosotros le hagamos caso o que puede estar en un asilo o un asficio? ¿Cuánto necesita? Le falta, nos falta a todos nosotros un poco de empatía, de consuelo y una ayuda para sus problemas. La humanidad con sus guerras, el mundo, el Perú, con sus polarizaciones políticas, con sus injusticias sociales, no puede llevar a contentarnos como siempre, ha sido así. La resignación, mis queridos hermanos y hermanas, no es una virtud cristiana. Crisis y dudas no nos pueden paralizar en la construcción de una sociedad mejor. Esas no son motivo para esconder la cabeza ante los problemas humanos y renunciar a nuestro rol social cristiano el día de hoy. Celebrar la ascensión del Señor es hacer vida en nosotros el mandato de construir lo que el Papa San Juan Pablo II tanto anhelaba, la ansiada civilización del amor. Donde hay acusisipas, es que somos pocos, sí, es que soy un pecador también, es que tengo dudas, quizás. Nada de eso es un obstáculo para amar. Estamos llamados a dejar la comodidad de la resignación, la trinchera de la confrontación, las excusas, las crisis y de la duda. Cristo no nos ha dejado solos, simplemente su presencia hoy es distinta. Nos invita a ir a Galilea a ese redescubrirnos profundamente amados por él. Para que desde allí y con la ayuda de su espíritu de amor que celebaremos el próximo domingo, no nos quedemos fijos mirando al cielo, desolados por nuestras crisis o nuestras dudas, menos aún, paralizados por una resignación no cristiana ante los problemas humanos, sino, queridos hermanos, movidos por la fuerza de su amor, ser testigos y constructores de su reino el día de hoy. Que el Señor nos regale esa alegría en ascensión de ser testigos fieles, de transmitir la hermosura de Jesucristo a los demás y de hacer que nos convirtamos el día de hoy en cristianos, en cristianos auténticos. Cuando uno va a un supermercado encuentra la leche desactolosada, ¿no? que no tiene la lactosa o el café descafenizado, ¿no? que no tiene la cafeína. Entonces, pierde un poco de gusto, pero bueno, lo tomamos algunos, pero ya no tiene la esencia del café ni tampoco la esencia de la leche, así también muchas veces. Hay cristianos descristianizados. Hemos perdido la esencia y la vocación a la cual hemos sido llamados a ser discípulos y misioneros de Cristo desde el estado en la cual el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros. Que el Señor nos regale esa gracia de ser auténticos misioneros de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.